Tus ojos son mi condena La noche tierra salvaje Y el diablo en los carnavales Me trajo hasta tu paraje Me trajo la chacare Sentir desde lo profundo Me trajo a vos y a tu boca Cosa bella de este mundo Si valió la pena te digo que sí Que otro carnaval ya pasó Y aquí estoy cantando la melodía Que tu boca me regaló El viento lleva tu pelo Los dioses cuidan tu paso Y el diablo en los carnavales Me dio el fuego en tus abrazos Milagro el amor que llegó y no avisó No pasó, se quedó para ofrendarme La melodía que tu boca me regaló La melodía que tu boca me regaló La melodía que tu boca me regaló